Necesito a alguien que me ayude a olvidarla Y con un beso llegue hasta el fondo de mi alma Que saque afuera todo lo vacío de mi vida Se congeló algún día con el frío de mi herida Necesito a alguien que me despierte la alegría Que arranque las espinas que dejó mi agonía Alguien que luche con la tempestad de mi verdad Que pueda enseñarme otra vez a amar Alguien como tú, que ha puesto su vida en peligro Por ayudar a este mendigo que te encontraste en el camino Alguien como tú, que luche contra la marea Que rompa todos mis esquemas Que pueda con todas mis penas Alguien como tú Alguien como tú, que ha puesto su vida en peligro Necesito a alguien que me despierte la alegría Que arranque las espinas, que arranque las espinas Que arranque las espinas que dejó mi agonía Alguien que luche con la tempestad de mi verdad Que pueda enseñarme otra vez a amar Alguien como tú, que ha puesto su vida en peligro Por ayudar a este mendigo Por ayudar a este mendigo que te encontraste en el camino Alguien como tú, que ha puesto su vida en peligro Alguien como tú, que luche contra la marea Que rompa todos mis esquemas Que pueda con todas mis penas Alguien como tú, que ha puesto su vida en peligro Alguien como tú, que ha puesto su vida en peligro Alguien que me ayude a olvidarla Después de haber caído así Odiendo tanto al amor Te entregaste tu corazón Al cambio te dieron mucho dolor Entiendo que existan dudas en ti Por esa desilusión Que ya no quieras jamás apostar Que te han robado las fuerzas de amar Acércate, ven, pruébame Déjame ser quien reviva la flor Quiero quitarle a tu boca el sabor Que salmienes amarga de tu corazón Acércate, ven, pruébame Te regalo cada parte de mí Voy a mostrarte mis ganas de ti Y que eres el destino Y que eres el destino el estar Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti No sabían dudas en ti No sabía Lo he нашido Pruebame, déjame ser quien reviva la flor Quiero quitarle a tu boca el sabor Esa miel está amarga de tu corazón Acércate, ven y tómame Te regalo cada parte de mí Voy a mostrarte mis ganas de ti Y que llene el destino y el estar Junto a ti Junto a ti Fue de magia blanca Tú y yo, el hilo del amor Que nos enredó, azul No dije nada, jamás lo imaginé mejor Solo sucedió, azul Tu luna me contó Que estamos en repetición Será que nos conocemos de tiempo atrás Será que dejamos esta historia a la mitad Por siempre tú Mi eterno amor Tal vez Solamente dimos la vuelta al sol La madrugada Lleno de flores Lleno de flores Lleno de flores Estamos en repetición Estamos en repetición Estamos en repetición Será que nos conocemos de tiempo atrás Será que dejamos esta historia a la mitad Por siempre Por siempre tú Mi eterno amor Mi eterno amor Tal vez Solamente dimos la vuelta al sol Será Será que nos conocemos de tiempo atrás 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 Será que dejamos esta historia a la mitad Por siempre tú Mi eterno amor Tal vez Solamente dimos la vuelta al sol Solamente dimos la vuelta al sol Solamente no La rutina fue llevándonos al borde de un abismo Y no recuerdo cuándo y dónde nos perdimos Quiriéndonos, gritándonos, ya no tenía sentido Se fue muriendo nuestro amor y luego nos volvimos enemigos Te hice daño y yo estoy arrepentido Dime qué puedo hacer para volver a recuperar lo que se fue Acepto mi derrota, te necesito ahora Dime qué puedo hacer para volver a enamorarte otra vez Y no cargar la culpa, parar la guerra sucia corazón No quiero más dolor, dime qué puedo hacer La herida nos cicatrizó, me tiene confundido Se fue muriendo nuestro amor y luego nos volvimos enemigos Te hice daño y yo estoy arrepentido Dime qué puedo hacer para volver a recuperar lo que se fue Acepto mi derrota, te necesito ahora Dime qué puedo hacer para volver a enamorarte otra vez Y no cargar la culpa, parar la guerra sucia corazón No quiero más dolor, no quiero más dolor No quiero más dolor, no quiero más dolor Dime qué puedo hacer Dime qué puedo hacer Dime qué puedo hacer para volver a recuperar lo que se fue La herida nos cicatrizó, me tiene confundido Y no cargar la culpa, parar la guerra sucia corazón No quiero más dolor, dime qué puedo hacer Dime qué puedo hacer Se denota en la mirada todo lo que te ama Que complementa su vida y no le falta nada No te deberías dejar llevar por sus palabras No te dejes engañar, es solo una fachada Su cara de niña buena la tiene estudiada No le creas nada, haz algo al respecto El tiempo se acaba Así que mándala de una vez al diablo Haz que le duela para que se ahogue en llanto Y sin piedad arrancale el corazón Para que sufra y se revuelque de dolor Deja en servirle cada parte de su alma Y pisotea cada una de sus ganas Para que no te haga lo que me hizo a mí Debes quitarle la costumbre de mentir Enseñale lo que se siente Ven y cerquita a la muerte Para que no se le haga fácil Engañarte como lo hizo conmigo Tu cara de niña buena la tiene estudiada No le creas nada, haz algo al respecto El tiempo se acaba Así que mándala de una vez al diablo Haz que le duela para que se ahogue en llanto Y sin piedad arrancale el corazón Para que sufra y se revuelque de dolor Deja en servirle cada parte de su alma Y pisotea cada una de sus ganas Para que no te haga lo que me hizo a mí Debes quitarle la costumbre de mentir Enseñale lo que se siente Ven y cerquita a la muerte Para que no se le haga fácil Engañarte como lo hizo conmigo 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 Cada mañana aparece la semana Que miro pasar y me hace suspirar Siento emociones que despiertan tentaciones De quererte hablar y no pienso fracasar Me gustas tanto que no sé cómo empezar Miedo no tenerte a no poder tener tu amor Miedo de perderte sin que sepas quién soy yo Miedo no tenerte a no poder tener tu amor Miedo no tenerte a no poder tener tu amor Miedo de perderte sin que sepas quién soy yo Miedo no tenerte a no poder tener tu amor Miedo de perderte sin que sepas quién soy yo Miedo de perderte sin que sepas quién soy Miedo de perderte sin que sepas quién soy Miedo de perderte sin que sepas quién soy Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón, mi amor Estoy seguro que me diera, toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera, no hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Te necesito, por favor escúchame Si ella se diera cuenta, que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón de amor Si ella se diera cuenta, que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón de amor Estoy seguro que me diera, toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera, no hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Te necesito, por favor escúchame Si ella se diera cuenta, que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón de amor Estoy seguro que me diera, toda su vida me daría todo Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón de amor Estoy seguro que me diera, toda su vida me daría todo Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón de amor Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Si ya no vuelves, en tu conciencia quedará Se va muriendo el corazón por el que te fuiste Por más que intento, no lo puedo alimentar Echó candado a su dolor, no quiso abrir Y yo le pido que no deje de latir Se va muriendo el corazón y no hay remedio Por más que intento, no lo puedo alimentar Le pido a Dios, que me ilumine desde el cielo Que la llovizna no se vuelva a tempestad Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Si ya no vuelves, en tu conciencia quedará Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Y yo también, con su dolor me moriré Si no vuelves, si tú no vuelves Se va muriendo el corazón y no hay remedio Por más que intento, no lo puedo alimentar Por más que intento, no lo puedo alimentar Le pido a Dios, que me ilumine desde el cielo Que la llovizna no se vuelva a tempestad Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Si ya no vuelves, en tu conciencia quedará Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Y yo también, con su dolor me morirá Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Si ya no vuelves, en tu conciencia quedará Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Y yo también, con su dolor me moriré Si no vuelves No sientas miedo porque hoy tú vas a dejarme Y lo que yo pueda hacer contra mi propia vida Tampoco temas que ella sepa que ya me olvidaste Quiero creer que no le amas, aunque sea mentira Vete tranquila, que yo sé que tú no eres culpable Que el corazón por mí ya no te palpita tan fuerte Es muy normal que las personas con el tiempo cambien También normal que ahora yo sufra mucho por quererte Y por mí ya no sientas pena No es necesario que me abraces Deja que sufra mi condena Que el tiempo hará que se me pase Deja que sea Dios quien decida ¿Qué pasará por mi destino? ¿Dónde conflir que es más la vida? Si ya no eres feliz contigo No, no, no No, 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 no Vete tranquila, que yo sé que tú no eres culpable Que el corazón por mí ya no te palpita tan fuerte Es muy normal que las personas con el tiempo cambien También normal que ahora yo sufra mucho por quererte Y por mí ya no sientas pena No es necesario que me abraces Deja que sufra mi condena Que el tiempo hará que se me pase Deja que sea Dios quien decida ¿Qué pasará por mi destino? No te compliques más la vida Si ya no eres feliz conmigo No, no ¡Cabón! 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 Lo digo con franqueza ¡Cabón! Lo digo con franqueza ¡Cabón! 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 No te importa mi dolor, ni quieres darme una explicación Has tomado tu decisión, hoy se acaba nuestro amor Tú para mí eras todo que adorabas Y nunca imaginaba que un día me engañaras Para ti no valgo nada, tantos años son en vano Hoy te vas y me quedo sin tu amor Caigo al suelo en mi dolor, veo como se desangra el corazón Hoy te vas, solo me queda olvidar Tus locuras, tu forma de amar, tu sonrisa y tus caricias Hoy te vas, todo que regresarás Y si vuelves, como te he de amar Si no sé cómo te voy a perdonar Hoy te vas Sé que te vas, que no me quieres ver De parte mía, pues que te vaya bien Eres una de tantas Que a mi lado, todo diera por estar Estoy bien seguro, si tienes razón Estoy seguro de mi corazón De lo que necesitas, ya palpita Solitario el control Vete mejor que ya me siento liberado Vete mejor que ya me encuentro Navegando Navegando Esta vida ya me está gustando Ya vete marchando Esta vida ya me está gustando Esta vida ya me está gustando Ya vete marchando Sé que te vas, que no me quieres ver De parte mía, de parte mía, pues que te vaya bien Eres una de tantas Que a mi lado, todo diera por estar Estoy bien seguro, si tienes razón Estoy seguro de mi corazón Lo que necesitas, ya palpita Solitario el control Vete mejor que ya me encuentro Liberado Vete mejor que ya me encuentro Navegando Navegando Esta vida ya me está gustando Ya vete marchando Esta vida ya me está gustando Ya vete marchando Vete mejor que ya me siento Liberado Vete mejor que ya me encuentro Navegando 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 Esta vida ya me está gustando Ya vete marchando Esta vida ya me está gustando Ya vete marchando Esta vida ya me está gustando Ya vete marchando ¿Qué le voy a hacer? Si entre más te hablo menos quieres contestar Entre más contestas menos te puedo entender ¿Qué le voy a hacer? Si tus ojos dicen que no hay nada más que hablar Y le pones una manta negra a la verdad ¿Y qué le voy a hacer? Si la última vez que te miré y te encontré Estaban tus ojos pero no eras ni la mujer Con la que soñé Con la que dormí, con la que amé y la que inventé Con la que durmiera en mi casillo de papel Pero ya se fue, contigo se fue ¿Y qué le voy a hacer? ¿Cómo vas a hacer? El día que te acuerdes de este pobre perdedor Y la vez que hicimos un hotel de un ascensor ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Si la última vez que te besé y te sentí Estaban tus ojos pero no hay nada más que olvidé Estaban tus ojos pero ya no estaba ahí ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? Si la última vez que te besé y te sentí Estaban tus labios pero ya no estaba ahí Aquella mujer contigo se fue ¿Y qué le voy a hacer? A pesar del pasado Tú vivías el presente A pesar del presente Vivías en mi futuro A pesar del futuro que no puedo ofrecer Has dormido en mi mundo Sin pensar en el tuyo A pesar de la angustia La sonrisa en belcaste A pesar del silencio Nunca me preguntaste A pesar de que hoy viajas con tus manos vacías Me has dejado puñados De tu fe y tu alegría Amantes escondidos y abrazados Pintando en el silencio Nuestro cuerpo Ya nada pudo ser disimulado Estamos tocamente enamorados Amantes en lo malo y en lo bueno Amantes en la cama y en el cielo Si amar a las personas es pecado Entonces tú y yo lo iremos al cielo A pesar de la angustia La sonrisa en belcaste A pesar del silencio Nunca me preguntaste A pesar de que hoy viajas con tus manos vacías Me has dejado puñados De tu fe y tu alegría Amantes escondidos y abrazados Pintando en el silencio nuestros cuerpos Ya nada pudo ser disimulado Si estamos locamente enamorados Amantes en lo malo y en lo bueno Amantes en la cama y en el cielo Si amar a las personas es pecado Entonces tú y yo lo iremos al cielo ¿Qué puede hacer que no te ame? Si Dios te puso en mi camino Si no te quisiera ver conmigo Yo no te hubiera conocido ¡Oh, oh, oh, oh! Sueños no más pa' mi no es realidad Pensando solo en ti Se me va la mitad de los días Los minutos, tardes y noches Horas y segundos Yo sé que no, que nunca volverás Que no va a ser igual Que le hago daño Y sé, no me importa Pues me gusta imaginarte Como aquella última vez Llenándome tus besos Diciendo amor, amarte, quiero Y quiero ser tu sombra Hasta morir Y me pusiste a soñar Con tantos cuentos de amor Yo no las pude evitar Me enamoré Y aquí estoy Pagando caro mi error Por entregar sin pensar El alma y el corazón Por no entenderte jamás Seríamos solo tú y yo Y aunque me toque llorar Media vida Tu traición Siempre te voy a amar Y aquí estaré Sonándote Yo sé que no, que nunca volverás Que no va a ser igual Que me hago daño Sé, no me importa Pues me gusta Imaginaré Como aquella última vez Llenándome tus besos Diciendo amor, amarte, quiero Y quiero ser tu sombra Hasta morir Y me pusiste Y me pusiste a soñar Con tantos cuentos de amor Yo no la pude evitar Me enamoré Y aquí estoy Pagando caro mi error Por entregar sin pensar El alma y el corazón Por no entender Por no entender Que jamás Seríamos solo tú y yo Y aunque me toque llorar Media vida Tu traición Siempre te voy a amar Y aquí estaré Soñarte 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 Si quieres que te vas, ¿por qué no quieres verme más? Sufrir así, que tal vez si te marchas se nos haría más fácil Construir fuerte los sueños que tenemos, pero a mí no me hubiera importado Lucharé hasta la muerte por tu amor Sin embargo ya no hay nada que pude hacer Solo llévate contigo la puerta donde por primera vez te besé Para que así no me duela tanto verla porque por ahí te marchaste también Y déjame un motivo que pueda quitarle el frío a la esperanza que dejaste desgarrada Esperando que decidas regresar Pero a mí no me hubiera importado Lucharé hasta la muerte por tu amor Sin embargo ya no hay nada que pude hacer Solo llévate contigo la puerta donde por primera vez te besé Para que así no me duela tanto verla porque por ahí te marchaste también Y déjame un motivo que pueda quitarle el frío a la esperanza que dejaste desgarrada Esperando que decidas regresar Regresar Y déjame un motivo que pueda quitarle el frío a la esperanza que dejaste desgarrada Y déjame un motivo que pueda quitarle el frío a la esperanza que dejaste desgarrada Lo que nunca se pensó, hoy es una realidad Lo que nunca se creyó, hoy es amor de verdad Cuando yo te conocí, no me interesaste nada Hoy me haces muy feliz, cada día te amo más Así todo en la vida, inesperado Ayer no, pero hoy te entendo a mi lado Yo nunca fijé mis ojos en tu cuerpo Y oí por gritos mis antojos, son tus besos Cada segundo a segundo más te pienso Ahí, ahí, con tu sonrisa Ahí, ahí, con tu dulzura Ahí, ahí, como la brisa Suavemente me estás ganando Ahí, ahí En cuestiones del amor, banda es el corazón Casi siempre la razón se abandona en un rincón Eso nunca lo esperé, que tú fueras mi ilusión Y no me arrepentiré, de entregarte el corazón Cuando te alejaste a mí Un momento Quedo triste y sin ti me siento preso Yo quisiera verte siempre Todo el tiempo Para demostrarte el amor que te tengo Y acepté reír con todos mis intentos Ahí, ahí, con tu tenura Ahí, ahí, con tu dulzura Ahí, ahí, con tu locura Y suavemente me estás ganando Ahí, ahí Ahí, ahí, con tu sonrisa Ahí, ahí, con tu dulzura Ahí, ahí, como la brisa Ahí, ahí, con tu tenura Ahí, ahí, con tu dulzura Ahí, ahí, con tu locura Ahí, ahí, con tu sonrisa Ahí, ahí, como la brisa Ahí, ahí, con tu tenura Ahí, ahí, ahí Tengo mucho miedo Llegar a quererte Ya, dice una vez Y me traicionaron Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo Pero tengo miedo No soportaría, no Un engaño más Solo una palabra De ti, de ti ¿De ti? De ti, bastaría Para convencerme Que debo quererte Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo, no soportaría, no, un engaño más Solo una palabra, de ti bastaría Para convencerme, que debo quererte Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo, no soportaría, no Un engaño más Un engaño más Un engaño más